Un poquito para arriba, un poquito para abajo Un poquito para arriba, un poquito para abajo Everybody let's feel free, I love you baby te quiero si si Vamos de fiesta a gozar, vamos de copa, vamos a bailar At this I'm just free of mine, baby we just wanna feel alright Déjate llevar mi amor, por esa fiesta llena de color Oh yes I love this town so much, it's the party crowd I need so much La fiesta acaba de empezar, vengan todos a cantar Un poquito para arriba, un poquito para abajo Un poquito de ladies, un poquito de guys Un poquito para arriba, un poquito para abajo Un poquito de ladies, un poquito chuliana Oh yes I love this town so much, it's the party crowd I need so much Come on all around the world, the summer has begun, let's stop our work Bailando todos sin parar, esta es la fiesta de la humanidad Oh yes I love this town so much, it's the party crowd I need so much La fiesta acaba de empezar, vengan todos a cantar Vamos a cantar Un poquito para arriba, un poquito para abajo Un poquito de ladies, un poquito de guys Un poquito de ladies, un poquito chuliana Oh yes I love this town so much, it's the party crowd I need so much Oh yes I love this town so much Un poquito para abajo, un poquito chuliana Un poquito para abajo Un poquito de ladies, para arriba Un poquito de guys, un para abajo Un poquito para arriba Un poquito para abajo Un poquito para arriba Un poquito para abajo Everybody let's feel free I love you baby, te quiero sí, sí Vamos de fiesta a gozar Vamos de copa, vamos a bailar Like this I'm just free of mine Maybe we just wanna feel alright Déjate llevar mi amor Por esa fiesta llena de color Oh yes I love this town so much It's the party crowd I need so much La fiesta acaba de empezar Vengan todos a cantar Un poquito para arriba Un poquito para abajo Un poquito the ladies Un poquito the guys Un poquito para arriba Un poquito para abajo Un poquito the ladies Un poquito the chuliana Oh 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 Gracias por ver el video.